Porque nos vamos a pasear primero a Puente de Dios, échale ingeniero. Oiga, el tema, así son los hombres. Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que bien me engañó. Yo hubiera metido las manos al fuego, por él y su amor. Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que clase de persona, él se crea que soy. Cuando vio que hablaba de mi amor en serio, en ese momento me miró y se rió. Y me dijo es broma, nada ha sido en serio, como que eres paloma, que te quiero odiar. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo. Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito. Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. ¡Viva México, señores! ¡Viva México, Rocío! ¡Viva México, Rocío! Como que eres paloma, que te quiero odiar. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo. Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito. Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo. Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo. Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. Así son los hombres, así son los hombres, así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo. Y como una guitarra, poquito a poco, te coge y te toca y te hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito. Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón. ¡Viva México, señores! ¡Viva México, Rocío! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, Rocío! ¡Viva México, Rocío! ¡Viva México, Rocío! Gracias.